¡Y Ala! ¿Cómo estás? ¡Hala! ¿Cómo están? ¡Y Ala! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo muy contenta porque después del tiempo estamos haciendo un nuevo video. Espero que se riven a hacerlo y vamos viéndolo de una vez. Y para esto necesitamos leche entera, dos sobres de diferentes sabores de gelatina, coberturas de chocolate bitter, un paquete de galletas de vainilla y uno de soda. En un mortero vamos a poner todo el contenido de las galletas soda y de la misma manera vamos a poner todo el contenido de las galletas de vainilla. Una vez que todo esté en el recipiente lo que vamos a hacer es triturar las galletas. Si ustedes desean pueden triturar las galletas en una licuadora o si desean de esta manera más artesanal. El punto es que lleguemos a hacer que estas galletas sean harina, harina. Una vez que ya hayamos logrado la consistencia deseada lo dejamos por un momento. Y ahora sí, en un recipiente aparte vamos a agarrar un sobre de gelatina y vamos a vaciar todo el contenido en ella. Y lo que nosotros vamos a usar es la mitad de la gelatina. Lo vaciamos en una taza y le incorporamos agua. Y en otro recipiente vamos a vaciar el contenido y le vamos a agregar una taza más de agua. El agua tiene que ser caliente. Y en una taza vamos a incorporar la leche. Y esto lo vamos a vaciar en la licuadora. Para mi comodidad he vaciado la gelatina en una jarrita para que se me sea más fácil verterla en la licuadora. Incorporamos todo el contenido de la gelatina de modo que nos tenga que salir algo así la consistencia. La misma operación que acabamos de hacer lo vamos a hacer ahora con el otro sabor de gelatina. Agarramos nuestra cobertura de chocolate y lo vaciamos en un recipiente grande. Y lo que vamos a hacer en baño maría es derretir el chocolate. Y movemos, movemos y movemos hasta que el chocolate se derrita por completo. Una vez que ya hayamos logrado derretir todo el chocolate, vamos a ir incorporando poco a poco la harina de galleta que hemos hecho en un principio del video. Movemos y seguimos agregando más harina. Una vez que vean ustedes que se está secando, incorporamos un chorrito de leche. Seguimos moviendo e incorporamos un poco más de harina de galletas. Una vez que ya hemos incorporado todo el contenido de la harina de galletas, tenemos que lograr esta consistencia, que no se nos peguen nuestros dedos. Ahora sí, esta masa ya está lista para preparar. Y lo que vamos a hacer en una bolsa es guardar esto para que la masa no se nos enfríe y no se nos haga más duro. Agarramos dos píricos y embarramos con mantequilla. Ahora sí, agarramos nuestra masa de galletas y vamos a pegarlo por toda la base del píricos y por los lados también, de modo que el píricos esté cubierto por toda esta masa. Una vez que ya esté listo, lo llevamos a la nevera y lo dejamos por un espacio de 20 minutos. Ustedes lo van a sentir cuando ya esté duro, lo vamos a sacar de la nevera y con un cuchillito muy delgadito, muy finito, vamos a tratar de sacarlo sin lastimar la masa. Y lo golpeamos, lo golpeamos y golpeamos con mucha delicadeza para que no se nos rompa ni se nos estropee la masa. De modo que nos quede intacto como este. ¡Vualá! Y así es como nos debe de quedar. Ahora agarramos el contenido de la gelatina con la leche y vamos a verter solo hasta la mitad de este pequeño moldecito que hemos hecho. Y lo vamos a llevar a la nevera por aproximadamente 20 minutos. Esto es opcional, si ustedes desean le pueden poner rodajitas de platanito. Luego agarramos la otra mezcla de otro sabor de gelatina y lo cubrimos. Volvemos a llevar a la nevera o esta vez simplemente al congelador. Y ¡tarán! Es así como te debe de quedar una vez que la gelatina ha hecho su función. Y eso fue todo. Espero que se animen a hacer este postre tan riquísimo, muy fácil. Los animo, los incentivo a que también lo hagan. Uno libre de besos a todos ustedes. Y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!